Música Arrancamos así con nuestro segundo bloque en este caso para mostrarles a todos ustedes dos entrevistas que estuvimos realizando en la Escuela Agropecuaria Nº 1 de Lincoln en donde la gente de la Municipalidad de la Secretaría de Salud del Departamento de Bromatología se arrimaron hasta la escuela para charlar con los chicos de sexto año sobre dos problemáticas por un lado el manejo correcto de los alimentos y por otro lado sobre la triquinosis dos temas que realmente importan muchísimo a la sociedad hay que saber manejar los alimentos que fabricamos y manipulamos y también tener muchísimo cuidado con la triquinosis ya que estamos en plena campaña de chacinados vamos a escuchar las entrevistas ¡Gracias! Estoy aquí en el colegio para dar una charla a los chicos sobre manipulación segura de alimentos es un resumen un poco del curso que damos en bromatología de acuerdo al Código Alimentario Argentino todas las personas que manipulan alimentos deben tener esta capacitación y el objetivo es evitar las enfermedades transmitidas por alimentos y así poder cuidar la salud de la población la idea de estas capacitaciones es que la gente tome conciencia de la responsabilidad que tienen al estar elaborando alimentos que otros van a consumir porque todo lo que ellos hagan con ese alimento va a incidir en la calidad y en la inocuidad del alimento Bueno, el alimento siempre, yo siempre digo, tiene un caminito hay un recorrido en el alimento que va desde que se obtiene la materia prima hasta que llegamos al producto final y es importante que en todos esos eslabones de la cadena la gente que trabaje esté capacitada por eso a veces los transportistas no entienden por qué tienen que realizar la capacitación y es porque ellos son un eslabón por lo tanto son una parte importante en ese camino que recorre el alimento y eso también es lo que nos va a dar la trazabilidad del alimento Bueno, tenemos cinco claves de inocuidad alimentaria que las determinó la Organización Mundial de la Salud que bueno, son esas herramientas que nos van a ayudar a poder obtener siempre alimentos que sean seguros que sean inocuos, decimos inocuos es que el alimento no vaya a enfermar a la persona que lo consume Esas cinco claves muy resumidas son utilizar agua y materia prima que sea segura ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el agua tiene que ser potable la materia prima segura, saber de dónde proviene qué cuidados tuvo esa materia prima por eso generalmente tenemos que enfocarnos en comprar productos que estén habilitados o en lugares habilitados Otro tema importante es evitar la contaminación cruzada no mezclar crudo con cocido Otra de las cinco claves es mantener los alimentos a temperaturas seguras ¿Qué quiere decir esto? Siempre o en frío o a temperatura de cocción y cocinar correctamente los alimentos Esas son cinco claves de inocuidad alimentaria que nos las da la Organización Mundial de la Salud para obtener siempre alimentos seguros que no nos vayan a enfermar Bueno, el tema del descongelado es muy importante lo que hacemos cuando descongelamos es que el agua que estaba atrapada que estaba no disponible para que estos microorganismos la utilicen se empiece a descongelar y estar disponible por lo tanto lo tenemos que descongelar en la heladera nunca a temperatura ambiente porque ahí le estamos dando agua, temperatura a estos microorganismos y ahí viene el peligro si nosotros lo mantenemos en la heladera el agua se va a descongelar porque no estamos en temperatura de freezer y van a estar los microorganismos a temperaturas bajas que eso es lo que los inhibe por lo tanto no va a haber gran desarrollo microbiano No, no, no se aconseja volver a congelar porque como te dije al descongelar están creciendo microorganismos si volvemos a descongelar van a crecer más cantidad de microorganismos y otro tema es por la textura del alimento al hacerse los cristales de hielo eso va rompiendo textura en ese alimento en una carne, en un vegetal y cuando lo volvemos a congelar y a descongelar se siguen rompiendo estructuras por lo tanto el alimento va a perder su textura por eso no se aconseja descongelar y volver a congelar se descongela, se cocina y si nos sobra algo lo podemos congelar ya cocido Sí, estamos dando los cursos de manipulación de alimentos desde la dirección de bromatología de manera gratuita es para todos los manipuladores todos los que trabajan en ese caminito que dijimos que hace el alimento la gente puede acercarse o llamar a la oficina y anotarse y después se los va a citar se hacen de manera virtual hay algunos presenciales cuando juntamos un grupo de personas que por ahí no se adaptó a la modalidad virtual se hace un curso presencial Música 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 Música